Necesito ir tu voz para poder vivir En este mundo vacío que estén a ser mi alma Porque tiro en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión Mi deseo de amar, mi necesidad Cuántas veces viste de cambiar tu decisión Pero tú más que tu orgullo, juro más que yo Te alejaste sin siquiera dame una razón Solo entriste a Dios No, 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 no Y ahora que no estás Dime cómo faltaba el mundo en esta soledad Si te lo volverás Pues no valirá, vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre clamaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré de las noches cuando me decías El trono de México ¡Hola! Te alejaste y sin siquiera dame una razón Son un triste adiós Nomás lo terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta solera Sé que no volverás Pues no valirá, vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre clamaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré ¡Gracias! ¡Gracias!